Recuerde que todos los lunes, venga Mauri, venga Mauri, venga Mauricio, venga para acá Mauricio es un propietario, un productor, una persona que está tratando de tener Ustedes pueden tener la aplicación del proyecto que él tiene que se llama KMK Como lo tiene él acá, agarrar el micrófono Mau KMK es una productora, un canal que todos los lunes a las 7 de la noche reproduce este programa Por lo cual te doy las gracias, démosle un aplauso a Mauricio por reproducir nuestro programa Por hacerlo llevar a más gente, la verdad que uno cuando la gente lo llama y les pide esas cosas Uno se siente muy orgulloso, muchas gracias Mauricio Claro que sí gordito, oiga, canal 100% nacional donde reproducimos lo que es música solo nacional, ¿verdad? ¿Musiquita nacional? Solo música nacional 24 horas 24 horas ¿Y cómo se baja la aplicación? Cuéntenle aquí a la gente Se meten a Play Store, ahí está KMK TV, es la única que aparece en todo Costa Rica Bueno, en todo a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Pueden buscarlo también por kmkradio.com o kmktv en Google, aparece en todos lados Y usted con eso, todos los lunes a las 7 de la noche, tiene a este gordo y a esta mujer Ahí, peleando En la aplicación, lógica, ¿cómo no voy a pelear con ella, madre? Ojo yo que voy a pelear con ella Mira, es que pleitos, ¿sabes? Esos, unos pleitos históricos Vea, si ella fuera como esa chiquita Conmigo nadie pelea solo Vea, como esa chiquita que está ahí, que se ve que es buena, dulce, tierna ¿Ah? Entonces sí Él dijo que no, el que está a la par dijo que no es dulce Yo no sé, yo le veo los ojitos Oiga, lo tiene con el tenedor, diga que no No, eso es como cuando yo estoy a la par de la doña, yo tengo que decir, sí señora Dios guarde, me me ocurra decir, no señora ¿Y cuando no está? ¿Cuándo no estoy? Ay, ay, cuando no estoy, soy José Me libere, me libere ¿Puedo ver esa pieza? Ella lo está oyendo Claro, mi amor, usted sabe que yo me libero ¡Wow! Jamás, ese guante me encanta A mí me gusta que me pegue, mami Yo soy de esos hombres domados Aprenda, dígale, aprenda Bueno, Mauricito, muchas gracias por estar acá De verdad que, muchas gracias Estamos muy contentos y muy orgullosos de estar en tu canal Seguimos apoyando el talento nacional Gracias, gracias, de verdad que sí